y cómo están gente linda saluditos a ti a tu hermosa preciosa familia vamos con todo claro que sí estamos en un nuevo que el vídeo del mundo de redacción después de un año sin subir vídeo en la verdad que están en otros canales pero vamos así y partimos con todo aquí otra media que el favor no sólo hay porque están quedando la grande chicos creo que si algunos son cinco cuyo era algunos tienen residentes es que la gente está peleando tío y la verdad es que a pesar de que están mucho peleando no se caliente prácticamente disfruten la música el día de mañana ellos dos van a salir abrazados donde mismo sello prácticamente y todos los que están defendiendo uno y otro lado van a quedar como pero qué ha pasado claro que sí así que a pura hermano que veré que éste es gran san se ha dicho que le lanzó pero tremendo cocotazo pero con todo viv a residente esto se llama gran san tarta de fresa entendemos que fresa se le dice a la persona sensible beef residente entre paréntesis no se dice tiraera a full hermano que sacó la música de fondo y vamos con todo rey esto a ver niños calma calma niños calma esto que es esto que es una pelea de ricos en la contra millonaria y se están sacando lo humilde lo que trata de si de estas presas de mierda yo guau vete a jimmy fallon que te la va mamá las madres de los niños de ver están encojonadas y bueno y sigue diciéndole lo mismo tú dices que que quiere humilde que viene de un barrio pobre pero la madre de estar encojonado obviamente eso viene del príncipe de rabo alguna cosa así el príncipe de veler era el título original no de 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 la serie de will smith y está hablando decir eso directamente no las madres de los niños de veler están encojonadas te van a demandar por allanamiento de morada porque un falvo les está robando dientes bajo sus almohadas es que tú del género realmente solo tienes dientes de mono y de la academia de los granis del presidente nuevamente sale molosco van la ignorancia les ha decidido latrar a un incompetente y se los quitas para que te mamen el bicho sin morrerte mira esto es un vinilo sirve para hacer scratch supongo que no te lo explicaron y casey o ni nats se ponen este aparato que se llama plato y hace un sonido que nunca hemos escuchado en tu rap wow fuertísimo para un rapero decirle y sabes que tienes que ocupar los vinilos que se ponen obviamente en el tornamesa y prácticamente sirve para hacer scratch que lo estamos diciendo porque tú no sabes una no nunca lo hemos escuchado en alguna de tus canciones wow hoy es buenísimo es un rap muy muy característico de españa no el rap rápido la rima rápida con una base también con un un poco más alto que los demás se ponen este aparato que se llama plato y hace un sonido que nunca hemos escuchado en tu rap y es que la final no es lo mismo si no se juegan clay tú dices ser rapero y no conoces un disco de jay porque si tú eres rap el rap fresa para clase alta del que escucha a Cosculluela y su grupo de banderas blancas wow tu rap claro que sí está alto pero para alto para la clase alta por así decirlo del que escucha Cosculluela y su grupo de pantera blanca nuevamente está tratando de decirle lo mismo es que que se vuelven a pelear entre ustedes los dos son fresa prácticamente hacen hacen rap para fresa y seguirán siendo los hueón te ríes de él porque es blanco igual que balvin porque rico que es lo que en españa llamamos pico se crió con servicio y coches caros en el parking cabrón lo que estás contando es la infancia de tu hijo wow esto esto es tremendo lo que está contando que se yo que le está tirando a Cosculluela que nació en una en una buena situación una clase social alta que está buenísimo lo que el residente le ha tirado tanto a Cosculluela que quieres que te diga lo está viviendo tu hijo relea tu hijo residente lo está viviendo no entonces para que le tiras tanto guau guau aquí es como cuando la historia se repite no yo no tengo nada en contra de clase alta de las personas que huevón o sea sí 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 puedes darle lo mejor a tu hijo obviamente está nice no lo siento ahora no te vayas el sentimiento que tú metiste a los chicos de Cosculluela y el eterno por no hablar de cuando sacaste fotos a los de Tech One shout out para él para Jan C y Tito Jan también algo muy criticado has tenido que contratar a un puto baterista porque sabes que si no no sabes ni seguir la pista se nota que en la vida has tenido que limpiar subnormal no se puede barrer en vertical ven y ven y no pronuncia bien la R y tú sonriendo pero te has escuchado decir la S escupiendo wow también le tiraste ahí directamente huevón eh bueno le dice que el batería el baterista perdón el baterista lo contrató prácticamente lo que trata de decir que lo contrató para que le marcara el tiempo no para que no se pudiera desfasar ya que no está rimando sobre una pista que es totalmente diferente que si yo puedes tener un retraso prácticamente y referente a la batería no porque la batería te va a marcar el tiempo wow ven y ven y no pronuncia bien la R y tú sonriendo pero te has escuchado decir la S escupiendo ya ven y ven y no sabe hablar con la R y tú riendo pero te has escuchado decir la S escupiendo parece ser pato luca weón claro que en 2005 quedamos con el culo trinco nunca vimos rapear tan mal a alguien que iba de hip hop bici con hippie con hippie con triqui con piqui cabrón es mejor una improvisación de hippie de niki y como vicky no te mama el puto glande dices que sus entrevistas son irrelevantes ya eso eso es verdad eso es de real eso es de real pero ojo no con reciente está pasando con muchísimas personas que por ejemplo un youtuber o lo que sea no sé si yo doy una opinión acá después te hacen una tiraera pensando que ya estás a favor de la otra persona por qué razón o sea acaso no se puede dar una opinión hoy en día me está jodiendo no puede ser huevón casi tanto como la que dijiste con bico y alto donde le censuraste cuando habló de cuba que era lo más interesante tragándote el bicho de don omar hasta las venas en el rap si hablamos de don solo es de cartagena es cierto que la rima de idealista fue una mierda pero es mejor que estas cuatro tuyas que valen verga wow nuevamente nuevamente las personas que cantan rap que están están en el género tirándole a residentes que en realidad no es bueno no es bueno para que veas cómo te sale leche por las setillas para que veas cómo sudas paico por las patillas para que veas cómo se destornilla en los tornillos de la tablilla para que veas cómo retumba el bajo en el túnel minilla te puedo dar mil palabras que rimen con ponellera te puedo dar resonantes y tus consonantes de mierda ya te di más de dos mil palabras en aquella lección fue un rostión como el que te dio tu hermano el malicón pero solo cuando te autopromocionas después hagas esa mierda que a tus fans les decepciona nos mencionas y nos pones a comer un mes pero si llevas viviendo del puto coscuyuelo el año y sí sí bueno tanto que criticas a los demás y tú llevas comiendo grasas de la cocuyuela un año entero y mira saben que chicos no no sería raro que esto fuera marketing latina entre cocuyola y residente no el mismo cocuyola dice que residente está a punto o aporta de sacar un álbum no y por eso lo está haciendo pero resulta que los dos son de la misma familia no entonces también se presta para eso no yo creo que incluso se pusieron de acuerdo o vino el jefe tú sabes que los dos tienen que hacerte esta hueada porque van a sacar un disco y cagaste te mandaron salud que no sería nada de raro no no mencionas y nos ponen a comer un mes pero nos mencionas y nos pones a comer un mes pero si llevas viviendo del puto coscuyuelo el año entero repites 20 veces las mismas respuestas estas como aquella aquellas como estas nueve minutos de comparaciones como los 80 enhorabuena ayer es el top 1 en letras de mierda criticando los que iban en un colegio de pago y tú mismo fuiste a nuestra señora del pilar lo que wow wow es ilógico es ilógico es ilógico ¿no? ya ok te pasas que como no te daba la nota y eras un pago quisiste ir a san jose y no te dejaron entrar enseñando tus trofeos como una niña pequeña billón se tiene más que tú y nunca los enseña si te tiramos todos porque tú eres el primero entonces si tiras a balvin él es el número cero no escucharon está además del verso le dice que porque saca en cara tanto los trofeos ve yo se tiene más que tú y nunca los enseña no y después fíjense la línea quiero que sigan la letra no por eso que le puse la pantalla hace un poco más chiquitito miren miren lo que dice acá si te tiramos todos porque tú eres el primero entonces si tiras a balvin él es el número cero si te tiramos todo y tú dices que es porque es el primero que es lo que él más recalcó en la canción entonces si le tiras a balvin acaso él es el número cero y son cosas que nadie se había percatado de impresionante nadie se había percatado esta hueá de ocupar sus letras en su contra o sea de esto de esto digo no a varios han hablado y va bien etcétera pero de esta forma en esta rima en este concepto nice atrévetete a decir el nombre del antifeca no soy creyente pero que dios no tenga en su gloria pero como no aprendas a tener la lengua quieta a lo mejor en breve le rezamos también a tu memoria y esos matones a los que pagas son los que en el trailer del príncipe de veler le daban vueltas en el aire se parece en verdad verdad lo que está en el vídeo cabrón todos sabemos que no es que te respalde es que cualquiera acepta dinero cuando aprieta el hambre y están pagados que nunca fue de la cultura que llamó llorando elías porque le querían pegar y se hará hoy para capela que te partió a la mitad pero tú si eres rapero de los waktang clan tuviste que hacer la promo con inteligencia artificial tuviste que ser la promo con inteligencia artificial ya el vídeo que sacó residente en una historia en instagram me parece a no y en su canal parece que también lo tiró en realidad nunca tuviste un poquito de la natural repasamos tu lista de grammy ninguno es de hip hop excepto uno que es una balada y lo llamaron rápido estoy estoy de acuerdo en esto estoy de acuerdo no ha ganado él en el género de hip hop que es lo que más el mismo residente ha criticado no cabrón ser baladista como ricky no es lo que quieres mira tu discografía tú ya lo eres acusando de machista coscuyuela joder si llevas meses sin pasar de la pensión a tu exmujer guau luego hablas de quien escribe tu nombre content ya te dije que vivas de ratas en tu página web pero miro tu último tuit que hay dos faltas de ortografía la tigre de más y no se pone en mayúscula batería a ver la tigre de más y no se pone en mayúscula batería e impresionante e impresiones de claro que no porque bajo en la primera palabra en sí puede llegar la primera palabra pero no lo que no lo que sigue en este caso claro no necesito más es con acento la guau es verdad que para mucho de una estupidez no o inclusive no sé en página web es más complicado porque en página web que se yo si quieres ponerle un link o alguna cosa no puede llegar acento pero estamos hablando de la dirección web que es totalmente diferente a las a las a las siglas p no que es cuando está creando un párrafo en html hay olvídense ya me fui la otra cabrón ya escondiste la camiseta del can vete a hacer un homenaje a la puta memoria de fidel deberías darle la vuelta a las sílabas y hacerte una camiseta con la cara sí pero de 10 a él está fuertísimo esto y tú principito si vas a robar a alguien deja de robar al underground ok qué vas tú vas ni qué pollas ante 12 horas soltar la mitad de la que no has soltado el día anterior y le sigue tirando mira son cuatro minutos cuarenta y tres pero se me hizo muy corto muy corto de verdad muy corto para hablar porque se te va a saltar el puto botox presas de mierda aunque se llama mesanas y baston rimes ellos saben que nunca vas a hacer gilip da igual el dinero si la calle sabrán que nunca fuiste parte de la cultura real guau prácticamente lo que han tratado de decir todos que residente trata de juntarse con otros rappers y hacer colaboraciones tutoring pero es que él no lo es no guau hemos roto tanto solo puedes llorar el juego cambia sin siempre a jugar venga jimmy fallon que te la va a mamar el equipo venezolano nunca te la va a dar nunca te la va a dar nunca 30 putos gramis o más y ninguno de puto rap real hip hop bueno le está diciendo lo mismo que puede tener un millón de grammy entre comillas no y aún así ninguno de ellos es por hip hop le mamaste un bicho a la academia porque sí me parece que bueno anteriormente había dicho que si tiene uno pero en realidad no era hip hop no lo hicieron pasar porque es lo que dicen que le mamó el bicho a la academia y chistosamente esto es irónico no porque le dieron un premio en una en un género que en realidad no correspondía y después que el mismo residente criticó la academia que eso se hizo noticia en todos lados bueno chicos no quiero estirar esto no para nada me parece que fue tremendo inclusive gran sant perdón nos conocemos hayan quiere yo no había escuchado tu música voy a ser sincero pero tremendo me encantó de hecho inclusive no lo voy a negar lo disfruté tanto que me sé que eran dos minutos y medio dije bueno se pasó como y no son cinco minutos 31 buenísimo bueno buenísimo me encantó me encantó la forma me encantó el coro me encantó varias cosas que no había apuntado los demás no de la forma en la que se muestra y bueno déjenme su trabajo en el favor solar y déjenme sus comentarios que opinan chicos chicos no se pongan intensa esta música y hay que pasarla bien no vemos gente linda para mí musicalmente hizo mierda residente que quieres que te diga como a cabela hoy un abrazo tremendo a de verdad de todo corazón a cabela también quien me comentó uno de los vídeos a pesar de que yo estoy volviendo hace muy poco algunas personas quizás ya me conocen de antes y también es tremendo en el caprofeta que también me respondió en el mismo vídeo en una reacción que hice hace poquito un abrazo de verdad bye ch Engelidan adios